El 2 de marzo de 1971 la central nuclear de Garoña quedaba acoplada a la red eléctrica española. Emplazada en un meandro del río Ebro a su paso por el valle de Tobalina ha sido durante décadas la empresa más importante del norte de Burgos. Con casi 40 años de antigüedad NucleNor solicitó en 2009 una prórroga por una década más. El consejo de seguridad nuclear avaló su continuidad pero condicionada a millonarias inversiones. Sin embargo el gobierno de Rodríguez Zapatero fijó su cierre definitivo en julio de 2013. En paralelo anunció un plan alternativo para la comarca. Para convertir el cierre de las instalaciones nucleares en un escenario de nuevas oportunidades para la zona. Los trabajadores de la planta atómica comenzaron a movilizarse y hasta la central se desplazó el entonces líder de la oposición. Rajoy se comprometió a mantenerla abierta si llegaba a la presidencia. Si se confirma lo que estamos escuchando a lo largo de esta mañana se habrá tomado una decisión disparatada y que es producto del capricho del señor Rodríguez Zapatero. Y Rajoy cumplió su promesa pero NucleNor dejó expirar el plazo para solicitar una nueva prórroga y el 16 de diciembre de 2012 Garoña paró su reactor. Años más tarde volvió a solicitar permiso para su reapertura que fue avalada por el consejo de seguridad nuclear el pasado mes de febrero. Pero Iberdrola propietaria al 50% con Endesa entonces decidió desmarcarse y apostar por el cierre definitivo. Hemos pedido a nuestro socio ese desistimiento sobre la operación de explotación y espero que en algún momento pues lleguemos a un acuerdo para poderlo hacer y repito no porque tenga nada contra nada sino porque simplemente económicamente no es viable. La historia de Garoña nos deja años de lucha a favor y en contra de la continuidad de la central nuclear más antigua de España.